Sentado en un escorpio dentro del camión Sentí, puedo sentir Te oí, y toda esa armonía se tatuó en mí Sentí, como niño disfrazado Alma de querubín Te oí Te oí Y toda esa armonía se tatuó en mí Sentí, como niño disfrazado Alma de querubín Te vi Y toda mi pupila se agiganta para verte desde aquí Me vi Me vi Hablando en una espora dentro de un jardín Sentí, un vuelo silencioso, flor y colibrí Me fui Por los puntos cardinales Sin saber a dónde Me iba a ir Y todos mis carlinos se juntaron para encontrarte Justo aquí Justo aquí Te oí Cantas y te acoplas Voces tan hermosas Yo solo siento amor Yo solo siento amor Esa es la sensación que vive dentro de mí Espera lo que quieras Ya está dicho aquí Ya está dicho aquí Sentí Como niño disfrazado Alma de querubín Te oí Y todo me parece de colores desde que escuché tu voz Se fue por mis oídos y se fue directamente a mi corazón Te oí Oídos 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 Para Oídos Oídos Cobre 항 BesARON lished Ó